Quizás You won't admit you love me And so, how am I ever to know You always tell me Perhaps, perhaps, perhaps Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú du contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Perhaps, perhaps, perhaps 3, 4, 3 A ja taká dzívočka, cingilingibom Ráda víjem pierečka, cingilingibom Ráda víjem ráda dám Cingilingibom bom bom My zakálam zakládam Cingilingibom Vôbec nechcem aby to bolo niečo zorganizované, naplánované Spontánna party, áno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!